Mijos que más que me cuentan bienvenidos a un nuevo vídeo oigan continuamos con la risita con el buen momentito que vamos a tener ustedes y yo así que después de un día largo de trabajo siéntense relájense dámense en algo y disfrutemos de este vídeo hemos traído nuevamente a la salva el haz de la comedia me encanta en esta ocasión con un monólogo que simplemente tiene como nombre en comedy central así que vamos a verlo a ver qué tal se pone y nada nos vamos a reír un rato ya que sí o no aquí andamos recuerden que si me quieren apoyar pueden dejar ese like suscríbanse al canal activen la campanita los espero en todas mis redes sociales alexa lópez col sin más a lo que te tuje chencha como ustedes me enseñaron nos fuimos muy buenas noches como ya eligió mi nombre es alan saldaña no soy de aquí soy de una ciudad bien tranquila que se llama monterrey no león hay que bueno era antes a monterrey se le conocía como la famosa sultana del norte ahora ya no porque está gacho se le conoce como el polo norte todos los días amanecemos menos uno menos dos menos cinco el fin de semana menos 18 como que estos vatos agarran el buen fin y se surten de una vez pero bien padre que estar aquí con todos ustedes este les voy a platicar de mí un poquito porque siempre me pasa este detalle cuando entró al escenario mucha gente se identifica mucho conmigo porque cree que soy gente mucho dinero por mi perfil entonces si les aclaro una vez que no que no que vengo de familias de pobres muy muy pobres de esos pobres pero pobres oiga pobres oiga es más es más maría mercedes no la pelaba quién quién es maría mercedes explíquenme de esos pobres que me da coraje ser pobre por ejemplo tú cuando te enojas con alguien de tu familia que es lo primero que te encierras en tu cuarto y de coraje azotó la puerta y yo tenía cortina que chingazo estaba nomás le hacía así la pinche sábana salió volando hueco como quiera se metía mamá me chingaba entonces pero pobres que éramos éramos tan pobres que santa claus nunca llegó a la casa nunca llegó el pinche gordo culero ojalá el calentamiento global de rito el cantón a ver dónde vive es el cantón como así explíquenme nunca llegó santa claus y mamá para que no nos pusiéramos tristes o nos hacía tamales para tener algo que desenvolver es así no me la esperaba yo es que espera esperando que le va a decir algo así como a la comidita casera los tamales típicos y él no pues para tener algo que algo que desenvolver no pobrecito ahi estaba bien contento de que te tocó de cebrada y a ti de frijoles y a ti de dulce ah se te mamaron y le traigo mucho coraje a santa claus porque una navidad no llegó no llegó el 24 en el 25 llegó el 28 tocando mi puerto así era yo quién es santa te lo juro que casi tenía un orgasmo y santa claus santander embargo eran los del banco güey a todo mundo le díamos dinero nosotros a copel famsa banco azteca salinas y rocha crédito sí crédito no crédito familiar sacamos el dinero de la foria vendimos los puntos de fonavita bien empilados es malo de salinas y rocha ya no existen todas me cobran como que la pinche vieja se guardó el número a molestar a este pendejo a ver qué está haciendo mi amor muy pobres que éramos nosotros éramos de familia numerosa tenía yo en total 18 hermanos teníamos a mamá en un cuarto aparte para que papá no la viera porque le hacía otro hueco ese güey no perdonaba de hecho un día papá siendo el proveedor del dinero de la familia se enfermó no pero esperen fuera de chiste o sea en serio fuera de chiste él tiene todos esos hermanos en la vida real o da solamente hace parte del monólogo digan a ver yo siendo el menor de todos los hijos tuve que sacar adelante la familia porque porque nosotros siendo pobres maduramos desde muy chavitos como está nos dormíamos envueltos en periódicos como los aguacates y sabes como entonces o sea estaba yo tapado y me daba el sol y yo un día me levanté voy a ser licenciado maduro güey maduro y yo entonces me fui a monterrey en el centro de la ciudad chambeando echándole ganas y andaba oiga mapa un taco oiga hasta movía yo la pata de mamón para que me crean oiga puntaco oiga yo me daba cuenta que entre más jodido me veía me dan de a diez y oiga mapa un taco oiga oiga puntaco una señora me decía no traigo feria y digo bueno deme para la orden a veces venía la gente de regreso y yo me apendejaba de pata y oiga mapa un taco oiga una señora si me reclamó yo te di no que estás malo la otra pata y yo también mire 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 es un pedo se me aliviana uno se me chinga la otra es un pedo quien me enseñó a pedir un día que vayan a la ciudad de monterrey nuevo león hay un vato en el centro de la ciudad que es muy famoso güey es un icono es más pone el cerro de la silla y lo ponen a él güey es un icono ese güey porque te pide dinero en la calle pero te lo pide convencido de que lo quiere o sea tú vas pasando y te sale el vato ayúdame ayúdame hermano yo la vez que lo escuché güey saqué 500 bolas le dije ten carnal te los mereces güey ese vato es mi maestro para la gente que no lo conozca a lo mejor no lo conoce no te preocupes un día vas pasando por ahí por el centro de la ciudad de monterrey de la nada güey de la nada güey te sale el vato vas caminando y te sale ayúdame sola madre güey ayúdame tú pendejo pinche pedote que me sacaste güey una señora así se le infartó güey y que dijo el vato ayúdala ayúdala es que él tenía muchas afirmaciones maneras correctas de como decir las cosas ese sabante que me acuerda de como ese tipo de cosas que dicen que cuando uno necesita algo lo tiene que pedir pero de una manera pues irrespetuosa pero afirmativa como por ejemplo préstame un lápiz por favor en vez de decir me podrías por favor quizás tal vez prestar un lápiz o sea si ven la diferencia de ese préstame un lápiz por favor o sea ya es la es la frase en positivo ven la diferencia muy pobres que éramos nosotros pero antes era pobre ya no ya tengo lana si quieren saber cómo le hice marquen al iphone ahí les cuento la historia de hecho tengo ya me junto con gente dinero güey porque la gente que tenemos dinero nos conocemos obviamente güey tengo una amiga que está jodida que está jodida pero siempre anda que siente fresa la chola chingada güey siempre y me cae es mi amiga güey la quiero mucho pero pero yo tengo que se llama karen y dice bien güey 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 la putilla llamada putilla le encanta el pedo güey o sea nada pero güey de esas de esas güey las güey las es más güey las tiene más metidas que el sol con eso te digo todo yo ni siquiera sabía que güey la significaba eso y siempre tiene pedos me cae bien gorda es que no alarme en la esquina güey yo le doy consejo no te preocupes dios aprieta tú ya no para que se aliviane güey porque así somos nosotros fíjate que que vivimos también en una en una colonia pues jodida güey colonia privada de agua de luz no tenemos ni más le decimos la colonia de los chinos como no han pavimentado se viene el aeronazo todos sonamos que pedo y ahí estábamos en esa colonia y esa colonia pasan las camionetitas güey porque me he estado dando cuenta que ahora ya no puedes comprar en línea te esperas a que pase la camioneta y te lo venda güey se está poniendo de moda ese rollo yo me acuerdo cuando era niño pasaba una camioneta vendiendo que era la famosa la de compro fierro viejo esa fue la primera que yo escuché yo creo que ese fue el Che Guevara de las camionetas él empezó todo pero después empezaron a salir más el de la escoba el de lleve la escoba y el trapiadorcito que te vengan las escobas de ese tamaño chiquitillas con madre después empezó a pasar el de la fruta lleve la fruta, la fruta, la fruta, la fruta a ese güey lo reconoces porque pasas todas las pinches moscas atrás de él con madre es más no sales tú pero sale tu mosca la fruta y se va con ellos se va a pasear la mosca y vuelve pasa el que explota a los niños el de las tortillas el de mande al niño mande a la niña son 20 tortillas de harina por 20 pesos ese nunca lo he escuchado y eso cuando estaba en México nunca lo he escuchado el niño pinche pelado huevon güey párate puto toca la puerta aquí de tortillas no se las compran güey no mande al niño la asociación de niños debería estar pendiente de esas mamadas güey yo si se le hice de pedo le dije que puto y si no tengo hijos que me quedo sin tortillas o que güey ya mande a adoptar un niño para que mande por las tortillas güey no hay tortillas eso que solo le vende a las tortillas si es un niño si no no y es en la casa como le hago yo pasa el jefe de todos el panadero con el pan él es el líder del movimiento ese güey trae todo el pedo ese güey es como el chapo de las camionetas trae todo el pedo ese güey y pasa un primo que tiene que vender donas que es bien huevón güey que entre todos los que pasa ese güey fue el que más me campanea en los aguacates porque siempre pasa con una hueva vendiendo así la ¿Quiere donar? o sea grabado y con hueva no mames ¿Quiere donar? yo nomás la escucho y digo no quiero y todas te amenazan el pendejo muchas gracias nunca he escuchado ese de las donas oigan ¿saben qué? yo hice un video sobre el pan que de hecho fui a la ideal panadería ideal por ahí lo tengo en la lista de contenido propio está muy muy chévere ese video y mi suegra me dice ¿por qué no ponen una canción? cuando la estábamos editando ¿no? de que yo estaba ahí me dice ¿por qué no? ¿por qué no ponen una canción? que se llama el panadero el panadero con el pan 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 algo así y yo ok pero yo no sabía que en la vida real esa canción la usan en los carritos cuando venden el pan y la primera vez que lo escuché en la calle y yo es real y hasta lo grabé y yo es verdad que hay un carrito que dice el panadero con el pan y sigue otra cosita y que no me acuerdo que dice pero real o sea es verdad y toda te amenaza el pendejo 5 minutos y nos vamos digo llega la chingar tu pincha la chingar tu quiero donas te alcanzo wey tú eres hueva wey te alcanzo si quiero donas wey nos estamos invadiendo esas camioncitas como nos estamos invadiendo de comida china en los centros comerciales a cada centro comercial que voy hoy hay de huevo 3 locales de comida china de huevo wey yo lo que tengo conociendo la comida china nunca he comido primero porque no me inspira en confianza o sea tú vas pasando y estás chinito con un palito así y dormido el pendejo yo si le dije alivianate a jalar alivianate pero tienen un gato dorado bien bonito que te habla que te hace ven come comida china ven y uno se pelea con el gato como si el gato estuviera vivo y le haces no el gato sobres joto ven yo siento que el gato me hace ven wey y ya cuando te acercas a estos wey les vale más el arroz como que el arroz es el gancho te empiezan a servir arroz a lo pendejo cuando ni les pides algo ya te están dando arroz bienvenido a los mas a los hasta la mala los en colombia había un había un comercial que decía loo al señor a los de las señoras y era como roo al señor arroz de las señoras pero lo decían así como si fuera un chino bueno la onda pul la vitamina pul la vitamina mas a los oye yo le apuntaba el agridulce acá es el pedo con el a los aquí estamos a los mas a los y el gato échale más échale más oye ya no aguanté wey le agarré la cuchara le dije ya estuvo puto el vato se encabronó abrió los ojos hola por mamon mas a los no mas por mamon no mas por mamoncito mas a los pa que cagues a los en la noche puro pinche arroz otro plato por mamon este otro plato por mamon y el gato con las dos manos por mamon échale por mamon ya que se cansaron entre el gato y el chino de hacerme bullying me dice el cabrón ah va a caer el camalón y yo si wey porque puro pinche arroz como que no wey dos pinches camarones me echó wey y wey echame mas wey no mas a los pa que llenen mas a los pa mi nombre es Alan Saldaña muchas gracias a ustedes muchas gracias estuvo muy bueno estuvo muy bueno este monólogo oigan saben que me hicieron acordar viendo este monólogo de lo que venden en la calle osea de las cosas que yo recuerdo mas significativas de las cosas que venden en la calle esta el del señor de las bolsas de basura ay me acuerdo de ese señor porque era tempranisimo en la mañana porque la basura pasaba muy temprano entonces el quería vender las bolsas de la basura también y era como algo así como 5 bolsas de basura por mil pesos imaginen si ustedes saben por mil pesos es como un dólar o algo así no se en ese tiempo osea y era como 5 bolsas de basura así con esa mosca me decían no era muy fastidioso y el pinche carro de la basura durisimo también y no no me acuerdo del de los aguacates también casi siempre son grabaciones el de 3 aguacates por no se que ese bueno era normal esta el del helado ay dios mio el del helado también era era uno o tres litros es que ya no me acuerdo cuando era 3 litros de helado para toda la familia para tu mamá, para tu no se que para toda la familia eso es lo que más acuerdo del helado cuando vuelvo a Colombia les grabo esas cosas que son tan chistosas obviamente también estaba el del fierro pero no lo dicen igual que en México lo dicen algo así como se vende se arregla se no se que pero no es el mismo audio que utilizan para México y el más típico que me acuerdo era el de los bananos el de lo que ustedes le llaman plátanos en Colombia nosotros le llamamos bananos a la fruta y me acuerdo mucho que decía algo así como pero precisamente quieren banano 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 y más banano con una musiquita pero precisamente quieren banano era típico el del banano y eso era un montón de banano y esos bananos ya lo último un montón de banano que uno no sabía que hacer con todos esos bananos ahí negros pero tenía su canción así que vieron esa publicidad es la que más recuerda a mi mente por algo será entonces la música sirve vieron me encantan estas cosas que lo hacen a uno ser lo que uno es venir de donde uno viene del barrio señores como tiene que ser a mí me encanta me he divertido me he reído un montón espero que ustedes también recuerden que si me quieren apoyar pueden dejar ese like suscríbase al canal activen la campanita los espero en todas mis redes sociales alexa lópez col mi frase favorita mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en la próxima hágale pues mijos chao chao nos fuimos los 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 Gracias.